Música Al efectuar trabajos de seguimiento y localización, producto de nueva información recabada, la Fiscalía General del Estado de Tabasco cumplió una orden de aprehensión en contra de un sujeto como presunto responsable del delito de feminicidio por hechos ocurridos en el municipio de Macuspana en 2018. Esmelín N. fue detenido este lunes en la ranchería corregidora Ortiz II sección del municipio de Centro para posteriormente ser presentado ante el juez de control que ordenó su aseguramiento. En junio de 2018, esta Fiscalía General del Estado inició en Macuspana una carpeta de investigación por los hechos en aquel entonces quien fuera su pareja. Esmelín N. habría pretendido hacer pasarlo como un accidente. No obstante, las distintas diligencias ministeriales arrojaron que la víctima fue privada de la vida. Las indagatorias fueron remitidas a la Fiscalía de Feminicidio para su seguimiento, obteniendo esta información importante que quedó asentada bajo causa penal. Desde entonces, se realizaron distintas acciones de investigación para localizar a lo imputado sin cesar en su búsqueda, con el fin de que pudiera ser presentado ante las autoridades judiciales. Recientemente, fueron obtenidos datos de pruebas relevantes sobre el paradero de Esmelín N., lográndose su localización sobre la carretera La Isla Bocalimón, donde fue detenido y notificado del cumplimiento de la orden de aprehensión en su contra. Luego de ser remitido ante el juez, fue ingresado al Centro de Reinserción Social de Macuspana. Noticias TVT Noticias TVT